Battle Royale, sobrevive y mantén a tu pelotón en la pelea. Elige un punto de descenso para tu pelotón soldado. Soldado enemigo acercándose. L'hujú da con híbrido. La vida se puede cobrar. Llorando en la pelea. Las detalles en la pelea. Los detalles de la pelea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Aquí hay blindaje! Tu compañero se redespliega. Bien hecho. Necesito munición de calibre medio. ¡Activando D2! Ya está acercándose. Se tiraron al otro. A la zona segura ahora. Tienes unos refuerzos en camino. UAV enemigo activo. Por aquí. U. U. UAV enemigo arriba. Agarro, agarro. Agarro, agarro, agarro. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. UAV hostil en el área. Atención, recibimos señales de puestos de enlace enemigos en el área. Atención, recibimos señales de puestos. U. UAV enemigo arriba. Atención, recibimos señales de puestos. UAV enemigo. UAV enemigo. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. UAV enemigo. UAV enemigo. UAV enemigo. UAV enemigo. UAV enemigo. Los hostiles tienen reconocimiento. Enemigo entrando en el área. UAV enemigo. UAV enemigo. Atención, parte de tu equipo está fuera de la zona segura. UAV enemigo. UAV enemigo. Ataque de mortero aliado en camino. Ataque de mortero aliado en camino. Liquidación activa. Nuevos costos en la estación de suministros. Tienes unos refuerzos en camino. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Tienes unos refuerzos en camino. Enemigo entrando en el área. Cuidado, resurgimiento está por acabarse. UAV hostil en el área. Ahí viene el gas. ¡Atención! Hay compañeros fuera de la zona segura. Tu compañero se redespliega. Bien hecho. Liquidación finalizada. Los precios se están ajustando. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Advertencia. Resurgimiento ya no está activo. Esto termina aquí. Quedan 25 enemigos activos. A matarlos a todos. Tu compañero se redespliega. Bien hecho. Por aquí. Movimiento enemigo. El gas está en la zona segura. Avanza hasta la zona segura. Recupera tu placa y restablece tu honor. Paquete. 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 Quedaban menos de 25 a 1 en pie, el enemigo se llevó la victoria, pero volveremos a terminar el trabajo Quedan 10, ya casi terminamos Solo quedan 5, terminemos el trabajo, el gas se está aproximando Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video Subtitulado por Jnkoil Enemigo entrando en el área Hostiles en el área, vigilen el cielo Se acabó la práctica, empieza el combate de verdad Quedan 5 segundos para detener Battle Royale, sobrevive para redesplegar a compañeros caídos, mata y acelera su regreso Marcando zona de aterrizaje, preparen sus armas Tres, una segunda foto para detenerlos y acelera su regreso A partir de la Gracias por ver el video Arrata, la Fina de la Liga Alacrata, la Fina de la Liga Necesito munición de lanzador ¿Qué cerca estuvo? UAV enemigo activo UAV enemigo activo UAV enemigo activo UAV de respuesta enemigo arriba UAV enemigo activo UAV enemigo activo El grupo objetivo de la recompensa ha marcado Mátalos a todos Todos los objetivos murieron en combate Excelente trabajo UAV hostil en el área UAV enemigo activo UAV enemigo activo Caja de blindaje aquí UAV enemigo arriba Racha de bajas marcada Detectamos una vulnerabilidad en la red enemiga Localicemos sus puestos de enlace y aseguremos su información antes de que la reaseguren ¡En movimiento! UAV enemigo activo UAV enemigo activo UAV enemigo activo UAV de respuesta hostil activo UAV enemigo activo Blanqueando aquí UAV京 UAV enemigo activo Ahí viene el gas No necesitamos tu placa Ve a recuperarla ¡Suscríbete! 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 ¡En movimiento! ¡Suscríbete! ¡El enemigo nos dejó fuera de su red! ¡Perdimos la oportunidad! ¡En movimiento! ¡Veo a un enemigo! ¡Medicuera! Liquidación activa. Se redujeron los costos en la estación de suministro. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Vi un enemigo aquí. ¡Suscríbete! ¡Me dieron! ¡Vamos! 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 No. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apoyo de mortero en camino! ¡Recibido! ¡Ataque de mortero en camino! ¡Acaz acercándose! ¡Tu equipo llegó a la zona segura! ¡UAV enemigo arriba! ¡Sin efecto sobre el objetivo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Avanza tu placa! ¡Avanza y reatanea! Quedaban 25 Peleaste duro hoy Vuelve a la base para el informe ¡Amenazas en el aire! ¡Estás perdiendo, te revo! ¡Un enemigo a herir! ¡Enemigo ahí! ¡A la mano sea de Cristo! ¡Qué he hecho! ¡A la mano sea de Cristo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mierda! Fin de los preparativos Llegó la hora del despliegue en Warzone ¡Cinco! ¡Esperen para desplegar! Battle Royale Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse Consigue bajas para revivirlos más rápido Enemigo entrando en el área UAV hostil en el área Hostiles entrando en el área Vigila en el área Vigila en el cielo UAV enemigo arriba Tienes unos refuerzos en camino Contrato de más buscado aceptado Prepárate para el contacto UAV de respuesta hostil activo Su compañero volvió a la batalla Buen trabajo Enemigo entrando en el área UAV de respuesta hostil activo El gas está aproximando La batalla está aproximando Hey, Great garda I'm getting real quick I'm right over the ridge right here I'm off Sorte en la zona de la vida El contrato se completo Tu equipo entró en la zona segura ¡Me vieron! ¡Necesito curarme! Usa tu placa y restablece tu honor Tu compañero se redespliega, bien hecho UAB enemigo activo ¡Soldado enemigo acercándote! Localizamos tu placa, ve a recuperarla Quebrantamos la red enemiga Localicemos sus puestos de enlace y descarguemos su información antes de que nos dejen fuera ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Amen! ¡Amen! Tienes unos refuerzos en camino Cajas de suministros marcadas, aseguremos esas posiciones Tenemos una mejora de campo activa UAB hostil en el área Ahí viene el gas Franco tirador enemigo Tu equipo llegó a la zona segura Tu compañero se recibe, bien hecho Solicito un UAB de respuesta, marcando coordenadas Recibido, UAB de respuesta enviando señales de interferencia Extraigamos cualquier información, se acaba el tiempo Tienes unos refuerzos en camino El último puesto de enlace está desconectado Perdimos esa información UAB de respuesta regresando a la base Liquidación activa Nuevos costos en la estación de suministros Depleó Encontré algo de botín. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Alerta. Resurgimiento está por terminar. ¿Estás acercándose? ¿Por aquí? Quedaste entre los mejores 25. Muy bien hecho. Atención. Parte de tu equipo está fuera de la zona segura. Viene ataque de mortero hostil. Liquidación finalizada. Los precios se están ajustando. ¡Viva la batalla y restablece tu honor! Advertencia. Resurgimiento ya no está activo. Esto termina aquí. Las cajas de suministros están llenas. Sugiero equiparse ahora. El contrato no se logró. Retirada. Avancemos al objetivo. El tiempo corre. ¡Viva la batalla! ¡Me encargué de ellos por ti! El gas está avanzando. ¡Viva la batalla! ¡Viva la batalla! ¡Viva la batalla! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Quedan 10! ¡Hay que seguir presionando! ¡Ahí viene el gas! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Gas acercándose! ¡Ahí viene el gas! 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 Revisa tu equipamiento y armas. Nos iremos pronto. Enemigo entrando en el área. Enemigo entrando en la general. Enemigo ana pero enbla. Enemigo entraba en la cabeza. Acabemos que... Interestrenamiento, veamos lo que agradecemos. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I got my gun back, don't check my gun. I got my gun over there. I got my gun over here. The enemy is entering the area. El enemigo reaseguró su red, fallamos esto El enemigo reaseguró su red, fallamos las armas, la menos tiempo de despliegue No te cuido ¡Suscríbete al canal! ¿Tu compañero volvió a la batalla? ¡Buen trabajo! ¡No morirás aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!